¡Hola mi gente! ¡Los saludo a Perico y Jessy y Leon están viendo Red Carpet Rumba! Emocionadísimos, es nuestra primera vez aquí en los Latin Grammys en Las Vegas y todo el mundo nos está tratando súper bien, ya robamos la hora de estar en los Awards. Viviendo segundo segundo, la verdad, con muchos colegas, muchos amigos, mucha buena energía aquí en Las Vegas, así que nada, disfrutando el momento definitivamente. Bueno, nuestro estilo personal es un poco más bojo, más un poco así bohemio, digamos orgánico, nos gusta mucho vestir así siempre con sombreros, con, no sé, con los labios de Jessy que son bellísimos. No, tenemos nuestro estilo definitivamente y tratamos de siempre estar contentos nosotros también con lo que nos ponemos y sentirnos mejor todavía para salir a la calle y cantar y eso ayuda mucho a la personalidad y a la seguridad de poder cantar. Y viviendo orgánicos somos, la verdad. Cuando estamos viajando tratamos de siempre tener en la cartera nuestros productos de maquillaje, más que nada Joel no se maquilla tanto, perfume, desodorante. Un buen perfume, me gusta, un buen perfume. Tenemos muchas marcas, la verdad, tenemos muchas marcas que nos gustan, pero no, la verdad es que siempre va, todo va de acuerdo a nuestro mood, ¿no? O sea, nos sentimos muy, cuando estuvimos en Puerto Rico hace unas semanas, la verdad, estuvimos entrando y saliendo a la casa, entrando y saliendo a la casa, nos disfrutamos bastante cada segundo, ¿no? Y nada, nos ponemos de acuerdo al mood, estamos muy felices con eso. Bueno, estamos ahora en el Fashion Lounge eligiendo los últimos detalles de nuestros outfits, de los premios. Yo estoy eligiendo unas pulseras súper lindas para mi vestido que es sorpresa. Y acá Perico se está poniendo... Acá se acaba de poner uno para esta noche, que vamos a estar tocando un evento de VMI, de Charlie. De Charlie Lapson. Yeah, me encanta, con el Hamza, me gusta mucho. Bueno, ¿qué pueden esperar de Perico y Jesse León? Para el 2015 se vienen muchísimas cosas, se vienen más singles, se vienen más sorpresas, más videos. El video del single, el de Fuerza Mayor. El video de Fuerza Mayor, muchas más nominaciones, si Dios quiere. Y bueno, que nos sigan por nuestras redes sociales, que son Perico con K y Jesse León, SS y León. Yeah, todo lo que está en la website, periconjesseleón.com. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nada, que tienen dos amigos para siempre, para servirle cuando quieran.